¿Cómo andas Rubén? Todo bien, todo bien. Trabajando con otro equipo de badminton que he abierto hace poquito. Bueno, contanos un poquito, contanos cómo anda la actividad. La actividad sigue creciendo a pasos agigantados. Me sorprende cada vez más que en un pueblo tan chiquito de 3.500 habitantes, Agua de Oro, haya 120 jugadores y jugadoras de todas las edades. Y sigue creciendo con el apoyo también desde Nación, desde provincias, se están acercando, todavía no está el apoyo concreto, pero desde Nación, desde la Secretaría de Deporte de la Nación, hemos implementado en realidad, junto con la FEBARA, que es la Federación de Badminton de la República Argentina, un polo de desarrollo. Esto apuntando a los Juegos Olímpicos 2018, que veníamos hablando la vez pasada, de la juventud. Bueno, se me dio a mí, se le dio al pueblo cordobés de tener un polo de desarrollo, uno de los cuatro polos de desarrollo del Badminton Nacional. Está en Buenos Aires 1, en creo que Bariloche otro, Chaco, y bueno, nosotros con sede en Agua de Oro por ahora, tratando de llevar la máxima cantidad de deportistas de alto nivel a los podios. Hoy por hoy tenemos a la número 2 con posibilidad de representar a la Argentina, acá en Córdoba. Así que seguimos apostando a eso. Bueno, contame un poquito cómo pensás que se puede hacer para que se vaya expandiendo más en la provincia este deporte. La pregunta parece como que se hubiera molado hace un ratito, porque recién me acaba de llamar una profesora que trabaja en una inspección de educación física en Capital, y me estaba pidiendo si puedo ir a capacitar a los docentes de su zona en deportes alternativos. Hoy el Badminton es alternativo por la magnitud de la difusión en Argentina, alternativo acá en Argentina. Recordemos que todo lo alternativo es regional, es cultural. En la India quizá el fútbol sea alternativo y el Badminton hegemónico, y acá al inverso, el fútbol es el hegemónico y el Badminton es como que recién empieza. Así que bueno, me toca como responsable del pueblo de desarrollo, tengo la obligación de ir a desarrollarlo por toda la provincia. Ya estuve capacitando a un profe de Río Tercero, hay otro profe en Villa Allende empezando, hay otro profe en una escuela, no me acuerdo el nombre ahora, en una escuela de Córdoba. Nosotros seguimos acá en el Polideportivo Agua de Oro y en el Club Social Agua de Oro. Ya está por ser Club Badminton Agua de Oro. Y bueno, sigo con la difusión en las inspecciones, y próximamente estoy haciendo una capacitación en Badminton, en Córdoba, seguramente en la escuela Manuel Beirano, ¿puede ser? Sí, sí, en la escuela Manuel Beirano, sí. Bien, bien, ahí estuve hablando un poquito con gente de desarrollo social que me van a hacer el contacto, porque desde la Nación pretenden que se haga y vieron con buenos ojos que se haga bien de Manuel Beirano. Es la escuela comercial, Manuel Beirano. Sabés que yo soy muy de las sierras, entonces no conozco casi nada. Cada vez que voy tengo que preguntarle a todo el mundo donde estoy parado. Sí. Pero bueno, si vos decís, vos sabrás. Sí, es la escuela comercial de Manuel Beirano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, está bueno. ¿Y cuándo sería eso, Seba? Y yo tengo la intención de hacerlo antes de fin de mes. Se me superpone quizá con el segundo interprovincial, que armo ahora el 30, sábado 30, 2.31, en Agua de Oro. Hago el segundo interprovincial donde son 19 las provincias invitadas. Hay que ver cuántas vienen porque tienen otros compromisos también a nivel nacional. Aparte, el gastadero de dinero es terrible. Tenemos la tercera fecha nacional el 25 de julio, 25 y 26 de julio, así al final de las vacaciones de invierno, en Monte Carlo, Misiones, y estamos todos juntando el dinero para eso. Hoy por hoy todavía no tenemos apoyo, no tenemos sponsor, no tenemos nada, así que estamos abocados a juntar mediante rifas del dinero. Y la idea a mí era hacerla en mayo. Si no se hace en mayo, se hará en junio. Pero quiero cumplir con lo que yo propuse vía Facebook, en un grupo que se llama Educación Física Córdoba Capacitación en Alternativos, o algo así, ya no me acuerdo el nombre. Pero bueno, hay muchos interesados. Esa capacitación, lo bueno que tendría, además de hacer de un badminton cada vez más federal, es que podría tener certificación oficial de la Panamericana de Badminton. La Confederación Panamericana de Badminton está ansioso con que se siga desarrollando acá en Argentina como lo están haciendo, y bueno, también apoyan la propuesta. Bueno, seguro, vamos a estar atentos, así podemos hacer la cobertura de ese evento que vas a realizar en el Manuel Begrano. Siempre invitado, Rubén. Gracias, gracias, porque nos interesa seguir difundiendo, en este caso, el badminton. Y como siempre, te agradezco por estar aquí en el programa, por hablar un poquito de este deporte. La idea nuestra es seguir difundiendo más y cada día más el badminton. Bien, yo te puedo hablar para algo, Rubén, también, que así te pongo al tanto. Sí, sí, sí. Bueno, aparte de... Bueno, tenemos a Paloma Fernández, que es la jugadora número dos de Argentina, que está entrenando dos veces por semana y estamos buscando esponsores para que apoyen, para que puedan entrenar los cinco días a la semana. Ya con dos días a la semana tiene grandes posibilidades de llegar al Cueblo Olímpico. Y bueno, tenemos fe en que con tres días más va a ser enorme el desarrollo. Yo estoy a cargo, aparte, en la selección argentina de badminton, del entrenamiento pliométrico, ¿sí? Para que la gente entienda, es el entrenamiento que se usa más para la potencia de piernas. Así que estamos dándole un badminton más potente para ver si podemos pasar del número 100 al ranking. Y te adelanto también que como se aprobó el para-badminton, ¿sí? Para personas con discapacidad. Ya estuve jugando en Buenos Aires, en el Senar, con chicos con silla de ruedas. Al badminton les encantó y estoy proponiendo, en toda la provincia, estoy buscando un lugar donde desarrollar el para-badminton para que también los chicos con discapacidad tengan esa posibilidad. Bueno, fantástico. Desarrolla con... bueno, no te quiero cortar, ¿no? Pero con silla de ruedas es mi iniciativa y también podemos llegar a hacer con amputados, con enanismo, y bueno, seguimos adelante trabajando como loco. Bueno, muy bueno, muy bueno. Realmente muy bueno. Por eso te digo que el micrófono de la 580 Deportiva está a disposición tuya para que difundamos todo esto. Realmente me parece bárbaro, Seba. Es importantísimo el apoyo de este Rubén. Sí, señor, sí, señor. Vamos a seguir apoyándolos. Te mando un gran abrazo, Seba. Te mando otro muy grande de la gente.